El presidente del Comité Olímpico japonés, Sunekazu Takeda, anunciará ese 18 de marzo su intención de dimitir del cargo cuando expire su mandato en junio, luego de acusaciones de corrupción. Según versiones, está previsto que Takeda haga el anuncio en la reunión de la Junta Directiva del Comité, en consideración a los Juegos que comenzarán dentro de 16 meses. Takeda enfrenta acusaciones de corrupción en Francia, relacionadas con la exitosa candidatura de Tokio a los Juegos Olímpicos de 2020, el directivo encabezó el comité de la candidatura. La Fiscalía Gala ha dicho que un juez de instrucción ha estado considerando la posibilidad de procesar a Takeda desde diciembre del año pasado. En tanto, Takeda mantiene que es inocente, sin embargo aumentan las voces en Japón y otros países que piden su dimisión. El Comité Olímpico Internacional ha mostrado su profunda preocupación por la posibilidad de que el escándalo tenga un impacto negativo en los Juegos. Notimex